Hola que tal amigos bienvenidos al canal mi nombre es Kareli y esta vez vamos a tener un video recorrido en una bodega super padrísima del nombre Miss Miriam esta tienda trabaja de la mano con Rintin, esta es una nueva plataforma que van a tener ustedes en el canal voy a comenzar a hacerles una pregunta, ustedes cuanto invierten en venir a surtirse, cuanto tiempo gastan, cuanto dinero gastan y bueno para surtir su mercancía para sus negocios y bueno esta tienda, esta aplicación les va a encantar porque les va a llevar la mercancía a las puertas de su casa y aparte lo mejor es contra entrega ustedes van a pagar a la hora que llega su producto, entonces quédense a ver este video porque les va a encantar está buenísima lo que tiene que ver, lo que onda con esta aplicación de Rintin, es nuevo, es nuevo para mi y bueno les va a encantar a muchos de los locales ya del centro utilizan esta plataforma, como ven entonces quédense a ver el video y mira amigos en este momento me encuentro en la bodega de Miss Miriam donde trabajan ellos entre más de 50 mil artículos que van a encontrar en la plataforma de Rintin y bueno entre ellos van a encontrar ropa interior como lo que son brasieres y son choninos que están por este otro lado igual la Grae nos va a apoyar y bueno cuéntame que es lo que vamos a encontrar aquí en tu bodega hola mira nosotros trabajamos lo que es la ropa interior manejamos brasieres, pantaletas, fajas, boxer para caballero y algo de bebidol y bralettes lo que es brasieres manejamos desde la copa A hasta la copa F en diferentes tallas y en diferentes tonos copa F a que talla corresponde? la F va de la talla 48 hasta la talla 58 y tienes alguno que me puedas mostrar para tener alguna referencia? de la copa F si claro que si pero de este lado vamos a ver los paquetes que ustedes venden se manejan por docena? vendemos únicamente por docena las docenas vienen surtidas en tallas y en tonos y en colores ok este es un copa F y este viene surtido de la 46 a la 54 bien y viene ancho que esto ayuda mucho para los gorditos de la espalda no? tenemos de 4 broches y de 6 broches para que tenga mayor control de los cortados ok y son de encaje otros como saquilados tenemos de encaje tenemos de saquil hay variedad en colores es lo que veo tenemos variedad en colores y variedad en modelos ok y también se manejan todos son con varilla, push up, preformados tenemos la mayoría de los modelos vienen con varilla pero también manejamos algo más cómodo sin varilla sin varilla y sin push ok los push up son de los más requeridos también, muy solicitados si, más solicitados y esos famosos que son de peto largo los manejan también? peto largo también tenemos como este ah ok y esos en que talla se manejan? depende la copa las copas chicas pues vienen en menor talla y las copas grandes pues vienen un poquito más amplias y para la copa más chica cual viene siendo entonces? la copa A que es como juvenil ok y tenemos hembra normal, tenemos también con este detallito que es ahorita como lo que se está utilizando más ok para las chicas que están en pleno desarrollo que están en pleno desarrollo y pues de ahí ya tenemos un poquito más grandes nuestras copas ok también tenemos brasier para maternidad ah bien como este este es ideal y muy cómodo este es muy cómodo para la lactancia para la lactancia no tiene varilla y tiene broche para la lactancia ay está excelente ay está excelente y esos también van por talla? si también vienen por talla de la 38 a la 42 en copa B y en copa C muy bien y bueno como pueden ver hay muchos modelos súper bonitos que se manejan en satinados otros son lisos las copas que se manejan también son muy amplias ya vieron que también hay de maternidad hay otros más delgaditos hasta como este ¿no? que es como tipo encaje vean que lindo está están los modelos súper coquetos hay mucha mucha variedad y bueno aparte de brasieres vamos a llegar también al área de choninos que también a ustedes les interesa mucho ¿qué detalles se manejan en ropa interior de pantaletas? en pantaletas tenemos lo que es la talla de juveniles como estos estos vienen de la talla 28 a la talla 32 es lo juvenil tenemos de algodón tenemos de encaje tenemos licra algodón, licra ok que lo recomendable es el algodón lo recomendable es el algodón y es los que tenemos más variedad de modelos en algodón en juvenil y hay cacheteros tenemos cacheteros esta área es únicamente de pantaleta lo que es completita ok de otro lado tenemos lo que es tanga aquí es pura y lo que tenemos de aquel lado es boxer y cacheteros ah por este lado ¿por dónde te gustaría mostrarme? cuéntame mira de este lado tenemos todos los modelos que son de microfibra microfibra ok microfibra tenemos tanga tenemos bikini tenemos un poquito más completo con corte francés y tallas extra grandes que son las que tenemos en la parte de arriba ¿la talla extra grande a qué talla corresponde? viene de la talla 42 a la 46 aproximadamente 42-46 o sea que si da de sí si da si da un poquito y aparte que comprime un poquito más el vientre o sea son más completos también tenemos con fajita que es como un poquito más para control de abdomen y bueno veo que si hay mucha variedad es como este que está aquí ¿verdad? este es un modelo con faja este viene en tanga y trae su fajita pero también lo tenemos completo ¿será como el de lado? este es más amplio también trae fajita si tenemos una gran variedad de modelos entonces una corrida viene surtida en colores y tallas en microfibra lo manejamos como unitalla unitalla en microfibra es unitalla no tenemos tallas que da más o menos a qué talla en estos modelos te viene manejando como una 28 a una 32 los de la parte de arriba ya vienen más amplios es también unitalla pero viene más amplio si como que dan un poquito más de si ¿no? y boxe para caballero tenemos boxer caballero tenemos este que es el económico o tenemos ya con más calidad que es de algodón este es microfibra así van a salir los paquetitos ¿verdad? así viene el paquete todos nuestros modelos vienen los paquetes así sellados ya surtidos en colores y en tallas este es un boxer económico pero también tenemos boxer de aquel lado vamos a ver son de mejor calidad algodón y ese si viene surtido en tallas en microfibra solamente es unitalla en microfibra solamente es unitalla ok vamos a ver miren también están los deportivos conjuntos deportivos de microfibra tenemos juntos para lo que es el gym tenemos top igual para hacer ejercicio para hacer un poquito más casual ¿estos van por tallar? este viene en algunos modelos tenemos tallas de la 38 a la 42 y en algunos modelos los manejamos como unitalla oh muy bien están muy padres los diseños que te comentaba que viene de algodón tenemos una gran variedad de modelos estampados y vienen surtidos igual en tallas ah está genial miren así viene esta es una corrida de 6 piezas este trae 6 piezas cada gancho viene con 6 piezas y tu paquete viene con todos en la surtida y bueno también traes sus almohaditas acá abajo ¿verdad? para que no sea transparente de más ajá y también tienes la opción de quitar las almohadillas ah ok si desean retirarlas por cualquier situación tienen también opción para retirarlas con broches alas de encaje también tenemos con broche enfrente con broche en la parte de atrás sin broche cruzados si de espalda olímpica también veo que les gusta mucho con lo que son los arnés que ahorita están mucho de moda claro si le dan mucha vista brillos de hecho hasta se ponen ya nada más la ropa interior y un saquito ¿verdad? una chamarra ya no hay blusa solo ropa interior y les da un realce de verdad que se ve súper padrísimo y por acá vean estos de encaje que bellísimos se ven exactamente sombra LED así de talle largo ¿verdad? y corte corto de estereado tenemos lo que es la ropa para niños ropa interior para niños boxer truzas calzoncito pantaleta para niñas también tenemos lo que es el toque de entrenamiento cuando las chicas van pues ya un poquito más en desarrollo que para que empiecen como a utilizar lo que es el brasier así se llama el entrenamiento es la primera vez que escucho esto y las tallas el brasiercito viene de la 32 a la talla 36 sí en diferentes colores también o tenemos el top que este sí es para niñas más pequeñas el top es como este ok tenemos de algodón y también de microfibra o también tenemos conjuntos de microfibra que es el brasiercito y el boxer para las niñas todos los paquetes vienen con 12 piezas 12 piezas surtido en talla y en color ah perfecto y bueno este también viene surtido en tallas hasta que talla se maneja el boxer de niño el boxer de niño tenemos este que es de la talla 8 a la talla 14 o tenemos unos más pequeñitos 8 a la 14 ah muy bien de personajes personajes para los chiquitos bueno todos los calzoncitos también de niña también son de algodón ¿verdad? y si dices que también manejan microfibra ya con eso está bien tenemos hasta la 14 también una gran variedad de colores y diseños para las niñas y también manejamos microfibra no solo es algodón también tenemos microfibra también hay microfibra todos estos diseños los van a encontrar también disponibles en la plataforma de Rintín evítense el cansancio amigos de venir y fatigarse en venir a asolearse a soportar las inclemencias del tiempo bueno pues no gasten en gasolina Rintín se los lleva a su domicilio saben que gratis siempre y cuando compren su compra mínima sea de $2,000 pesos vean nada más por acá hay mucha variedad ¿y qué más hay por acá? cuéntame Glai de este lado tenemos el área de las fajas 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 tenemos fajas en blusa las fajitas en short en calzoncito como las que están acá arriba ¿verdad? ajá en la parte de arriba tenemos lo que son las blusas en la parte de abajo tenemos faja pues ya un poquito más completa con calzón vean ¿qué más quieren? está súper surtidísima esta tienda es de boxers completas realmente me gusta esta plataforma tiene de todo de todo son fajas estas como para que después de alumbramiento de dar a luz también tenemos pompi ok tenemos tirantes los famosos tirantes protectores la cinta también ah son para levantar el busto ¿no? cinta para el busto estos de aquí estos son ¿como fondos? fonditos ajá lo que anteriormente se conocía como fondo tenemos también en una gran variedad de modelos con encaje sin encaje en microfibra en algodón bueno y este trae hasta la faja aquí que se puede abrochar en esta parte ¿verdad? este es un shortcito con faja sí y este viene en calzón con faja también tenemos como ese negro que está en la parte de allá que es con orificios en los glúteos para que se vea un poquito más para que se vea más redondita la pompa para que se vea redonda la pompi sin necesidad de utilizar el relleno ay es verdad todo lo que tienen todo lo que manejan todos estos los van a encontrar en la plataforma de rintín en piezas de corrida de 12 piezas ¿verdad? surtida en colores y tallas ok habrán modelos que sean unitalla pero pues ahí se especifican hasta que da talla las unitallas regularmente luego dan hasta una 34 como bien nos comentaban las tallas hasta arriba de pantaleta si llegan a ser tallas más grandes o sea que dan como una 36 38 ¿no? y bueno en esta parte que estamos viendo para levantar la pompa para este es este es un relleno rellenos no simuladores y trae relleno para la pompa ah fíjate ahí tenemos el secreto descubierto ajá sí y por acá faja también que cubre los muslos tenemos fajas completas tenemos fajas de calzón tenemos calzón con faja de este lado están los bóxer de dama que son bóxer indie le llaman que no trae costura ah los invisibles los invisibles no traen costura o tenemos bóxer también con fajita en la parte de arriba bóxer con brillos ¿cuál es el bóxer con brillos? los que traen cristalitos ajá ah como este de aquí ¿verdad? este traen tallitos ajá traen detalle de cristal ajá los invisibles estos están padrísimos este es el invisible luego para el pants la licra el ejercicio no se te noten los de jeans ajá esos son muy cómodos tenemos también como este que es para ponerlo debajo del vestido como una licra ajá está genial juveniles ajá sí y están larguitos tipo vikera ajá ajá oye está súper este esta plataforma de aquí ya ya vi varias cositas que voy a adquirir yo también recuerden que esto les llega a su domicilio pago contra entrega simplemente ustedes tienen que seleccionar su mercancía tienen su código que les está apareciendo en pantalla para que el envío les salga totalmente gratis ok ahora por esta parte estamos viendo lo que son tangas hay diferentes modelos las tallas vienen en todas en las tangas si trae talla la talla viene de la chica en algunas hasta la L y en algunas hasta la 2XL 2XL oye tengo una duda este tipo de prenda para que es este silo de tal que es como estimulante como estimulador ok es estimulante y este bueno ya lo había visto y bueno es necesario que ustedes tengan también cosas nuevas aquí en el canal y también ustedes vean cosas diferentes que se manejan y que realmente se venden porque la gente las busca la verdad si se vende si se busca es uno de los modelos que se vende más ok este también con verla y bueno vienen en variedad en colores en tallas vean nada más y también invisibles que también están en corte francés bien lo comentas y luego los cortes un poquito más completos ¿verdad? si tenemos este completos tenemos corte francés tenemos con pedería vean nada más y bien amigos pues en este momento les estoy mostrando lo que es su plataforma de Rentin ustedes así lo van a buscar como Rentin.mx aquí ustedes pueden dar un recorrido ver qué marcas manejan aquí van a aparecer toda la lista de las marcas que ellos manejan recuerden que ustedes van a encontrar aquí más de mil fabricantes e importadores para tu negocio también esta es una buena forma porque es una forma de reinventar el comercio mayorista sobre todo cuando es un método online y bueno pues esto te va a ayudar también a invertir menos tiempo comprando a que no inviertas también dinero en gasolina en que salgas y pases insolación calor frío etcétera y bueno buscando un estacionamiento para ir a surtirte y bueno también vas a encontrar en esta página referencias donde tú podrás verlas aquí les abrí un poquito de una referencia espero que se alcance a leer pero bueno les digo ustedes pueden hacer sus compras a través de esta página que es 100% confiable les comento que también ustedes pueden hacer su pago contra entrega aquí para que evitemos estafas y todas las cintas más seguros ustedes pueden solicitar así su envío y bueno aquí les estoy haciendo una compra aquí seleccioné este producto de pantalones los agregué al carrito y recuerden que ustedes al ver el carrito pueden también ingresar mi código también el código les ayuda mucho para que el envío les salga gratis y el envío es gratis totalmente cuando su compra es de 2 mil pesos ustedes agreguen el código in guión careli y bueno con este se aplica el cupón de envío gratis en sus compras de 2 mil pesos y bueno ustedes aquí les estoy mostrando un poquito ustedes tienen que ver después llenar algunos campos los datos de envío etcétera y bueno pues si los invito a que echen un vistazo ahorita no les damos precio porque los precios están disponibles en esta página para que vayan lo chequen y bueno entiendan que esta es una tienda 100% confiable en la caja de informaciones voy a dejar el link directo y también tienen grupos de whatsapp para que ustedes puedan también hacer sus compras a través de estos famosos grupos que a ustedes les resultan muy cómodos y bien amigos con este recorrido en esta bodega de Miss Miriam terminamos y bueno agradeciendo también la participación de Aglae que nos dio este recorrido y bueno también recordándoles que también pueden encontrar todos estos artículos en la plataforma de Rintin con envío gratis en su compra de $2,000 pesos recuerden que esta es una plataforma confiable que les llega a las puertas de su negocio visiten su página web que lo van a encontrar también el link directo en la caja de información y ahora sí amigos nos vemos en un siguiente video los recuerdo mi nombre es Kareli y nos vemos pronto bye 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 Gracias.